...extraoficiales, no extraoficiales, sino de los mismos compañeros que denuncian cierto maltrato en el trato hacia los residentes de primer año principalmente. Como que lo cargan mucho por el hecho de que están empezando y por miedo a no perder su plaza, pues ellos hacen, se someten. ¿Qué usted tiene que decir al respecto? Mire, yo tengo aquí en el hospital 29 años y desde el año 1997 yo estoy dedicado a la docencia, coordinando la residencia de la utopédia y traumatología. Yo nunca he visto un maltrato. Porque si tú cometes una falta y te asignan a ti un tema clínico, que tú te estudies que el tema clínico no se maltrata. Entonces si a eso le llaman maltrato, a las sanciones académicas, yo te diría que sí. ¿Pero a que en el hospital no se maltrata a los residentes? No, señor. Y desde que comenzó la pandemia, en el año completo, se le quitó totalmente la carga a los residentes. Inclusive no se sanciona con horas extras de trabajo a ningún residente. Ahora si usted falla, se le pone un cajo clínico o una bibliográfica.